Ok, como complemento a la teoría anterior, voy a hacerle una serie de recomendaciones para la ejecución de los fundamentos técnicos gimnásticos. Específicamente vamos a hablar sobre lo que es el apoyo invertido en la gimnasia. Hacemos este desplazamiento brevemente hacia acá. La posición básica siempre es posición del pie. Bajamos de cuclillas, colocamos nuestras manos al frente y vamos a hacer este apoyo sobre el suelo. Como no tenemos un apoyo inmediato ni una persona que nos ayude, lo hacemos respecto a la pared, colocamos acá y vamos hacia el frente y ejecutamos los pies hacia la parte invertida para que toquen la pared. No lo ejecuto porque no tengo acá las normas de seguridad y la parte de la práctica que siempre es importante tenerla. Pero, más adelante, en caso de tener los recursos y la posibilidad, les hago llegar el respeto. Muy bien. Siempre, muchachos, para hacerle la despedida, siempre enérico con movimientos para todas las actividades. Se sientan siempre felices de que la educación física es un deporte de recreación, esparcimiento y vida libre libre. Siempre mantengan espíritu deportista. Muchas gracias nuevamente y buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.